Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Diana Oeli B.C. Y pues en este caso, en esta ocasión, estaremos hablando de un caso que conmocionó a todo el país de España, el caso de Asunta Basterra. Y pues vamos a empezar, pero sin antes invitarles a que si es que les gusta mi contenido, se suscriban, compartan, le den like, me ayudan muchísimo. Y pues ahora sí vamos a empezar. Bueno, pues este caso también lo pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Lo pueden encontrar como Operación Nenofar. Y pues el caso de Asunta Basterra fue muy reconocido y pero vamos a empezar. Se dio en España Asunta John Fine Basterra, corto, de origen chino, fue adoptada el 9 de junio con apenas 9 meses de nacida. Sus padres adoptivos eran Rosario Porto Ortega, era una abogada, y Alfonso Basterra era un periodista. Todo empieza en 1990 cuando Rosario y Alfonso se conocen después de un tiempo de estar de novios. Ellos deciden casarse, pero por la familia de Rosario ellos deciden pues adoptar para completar su felicidad, completar su familia, y ellos deciden realizar la adopción en China. Ellos viajan a China para realizar todos los papeles y poder conocer obviamente a Asunta, su hija adoptiva en este caso, su hija, digamoslo así. Y ellos conocen a Asunta y se dan cuenta que ya después de que regresaron al país de España, ellos se hacen una familia mediática, digamoslo así, una familia reconocida, porque eran la primera familia en adoptar a una niña de origen chino. Entonces cuando ellos regresaron a España era algo muy novedoso y fueron inmediatamente reconocidos. Asunta era una niña muy inteligente, muy encantadora. Le encantaba en sí aprender, siempre le gustaba estar aprendiendo, le encantaban los idiomas, le encantaban lo que es inglés, español, francés, italiano. Adicionalmente ella era muy hábil con sus manos, le encantaba lo que es el violín y manualidades. A ella le encantaba siempre estar en constante aprendimiento, en constante evolución, digamoslo así, porque le encantaba investigar, le encantaba mucho estar en constante aprendizaje. Todo comienza el 8 de septiembre del 2013, cuando la pareja, una pareja pasaba por un lugar en un domingo, aproximadamente a la una, casi dos de la mañana, y encuentran un cadáver en el lugar donde ellos estaban pasando, que era un lugar en el que obviamente nadie había a esa hora. Ellos reportan que encuentran a una niña sin vida e inmediatamente se inician las debidas investigaciones y a lo que se puede pericatar también dentro de las primeras investigaciones que se realizaron, el momento de llegar es que el cuerpo en sí no había sido que la persona murió ahí. El cuerpo había sido arrastrado porque había signos de, obviamente, rastros de lo que había sido arrastrado al cuerpo, en este caso de Azul. Adicional a todo esto, también se encuentra dentro de los testimonios a una persona que indicaba que él había pasado anteriormente, o sea, antes de esta pareja, por ahí, por el mismo lugar, y él no había visto nada. O sea, no había visto totalmente ningún cuerpo, ningún rastro o personas, nada. Pero cuando él regresó ya se dio cuenta de este cadáver, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en ese momento, obviamente la investigación que habían encontrado el cadáver. Minutos, no minutos, horas antes de todo esto, los papás de Asunta habían puesto una denuncia de la desaparición de Asunta porque a eso de las 11 de la mañana. Según Rosario, su mamá, ella la había dejado tipo 10 de la noche a Asunta en su casa. Asunta estaba haciendo sus cosas y ella salió. Cuando ella regresó, ya no encontró a Asunta en su casa, esperó a que volviera, pero no fue así. Así que decidió llamar a Alfonso y poner, reportar la desaparición de Asunta. También a esto, dentro de las investigaciones que se dio, se pudo también llegar a cabo que el cuerpo, así cuando lo encontraron en la autopsia, también se pudo ver que el cuerpo no había muerto o no había muerto, digamos, a eso de la hora que lo encontraron, a las 1 o 2 de la mañana. El cuerpo o la persona había fallecido a eso de las 10 de la noche. Adicionalmente, al lado, junto al cuerpo, junto al cadáver de Asunta, encontraron sogas, cuerdas, con lo que parecía haber sido estrangulada porque tenía signos en su cuello. La mamá de Asunta dice que, pues, obviamente ella la dejó ahí y que después la no la encontró, pero, sin embargo, a los tres días de realizada la autopsia, Rosario es arrestada el 22 de septiembre debido a que no coincidía nada de lo que ella decía en las versiones o en las declaraciones que ella daba, se contradecía demasiado y la tomaron como una de las principales sospechosas dentro de la investigación por el homicidio de Asunta. De esto, al día siguiente, es arrestado también Alfonso Basterra, el padre de Asunta, por presunto homicidio. Cabe recalcar dentro de todo esto que los padres de Asunta ya no vivían juntos hace algún tiempo, pues ya no se entendían y adicional a esto, Rosario tenía una nueva pareja. No vivían juntos, pero mantenían una relación cordial por Asunta. Dentro de las pruebas que se buscaba dentro de esta investigación, en específico se buscaba una computadora portátil y un celular de Alfonso, del padre de Asunta, cuando realizaron las debidas pericias, las investigaciones, cuando entraron al hogar de Alfonso, no encontraron. Y pasó algo muy raro, porque después de un tiempo, por una razón, volvieron a realizar la investigación dentro del hogar y encontraron la computadora y el celular portátil en un lugar donde ellos revisaron muchas veces y no lo encontraron. Fue algo muy raro, fue algo realmente que todos se sorprendieron porque no estaba cuando ellos revisaron por primera vez. Había algo también raro, muy raro dentro de todo esto, dentro del homicidio de Asunta. Dentro del año 2012 falleció el abuelito paterno de Asunta. Todo esto se juntó, porque dentro de este fallecimiento, de este proceso de fallecimiento, de duelo, los padres de Asunta también decidieron separarse. Es como que todo se le juntó a Asunta en un mismo momento. En junio, Rosario también ingresa a un psiquiátrico porque no podía todavía asimilar la pérdida de su padre. Estuvo durante un tiempo. Dentro también de la declaración de Rosario, hay un poco de inconsistencias, en realidad muchas. Adicional a esto, ella logra contar que en una ocasión alguien había ingresado a su domicilio. Cuenta ella la versión así. Asunta llegó a casa y dejó las llaves en la puerta. Cuando una persona, un hombre, con el rostro cubierto, abre la puerta de la casa, intenta asfixiar a Asunta. Esto es algo súper raro, porque realmente, ¿quién podría hacerle daño a una niña? Es una niña que no hacía mal, una niña que simplemente le encantaba estudiar, hacer sus cosas. ¿Quién quisiera asfixiar a una niña? Dentro de todo esto, hay unos testigos, digamos así, claves, que son las profesoras de Asunta, en las que ellas cuentan que Asunta les contaba a un especial que le daban unos polvos y que ya no, que según era para la alergia, pero ya no tenía ninguna alergia, que esos polvos le provocaban mucho cansancio, muchas cosas y ya no quería seguirlos tomando. Alfonso y Rosario comenzaron a dar una especie de pastillas a Asunta, las cuales le hacían perder totalmente la noción de las cosas, la, digamos, le permitían dormir demasiado. O sea, ella no estaba dentro de sí. Ellas le daban Loracepam. Dentro de todas las investigaciones también se pudo verificar que Alfonso, el padre de Asunta, realizaba grandes compras de este producto, de estos polvos. Es algo un poco raro realmente, porque compraba estas pastillas en cantidades grandes que no eran normales, que por más que una persona realmente dependiera de estas, no las compraba en esa cantidad que Alfonso realizaba las compras. Los profesores también indicaron que dentro de todo esto Asunta les había comentado que ella no se quería tomar los polvos, pero que ella se sentía muy mal. Incluso hay un testimonio en específico que decía que ellos preocupados llamaron a la casa de Asunta y su madre les dijo que sí, que estaba como una alergia y que se sentía mal. Y era que Asunta había tomado estos polvos y obviamente no se sentía bien, estaba totalmente adormilada. Había ocasiones en las que faltaba clases y cuando iba no estaba totalmente concentrada, estaba adormilada, se sentía mal. Tenía muchos malestares. Estas pastillas, estos polvos le provocaban somnolencia y perdía totalmente la concentración. Ella sabía que le daban unos polvos, pero no sabía qué era y por qué le daban, porque era por una supuesta alergia, pero ella no tenía alergias a nada. El día que Asunta falleció, según la autopsia, salió que a Asunta le habían administrado aproximadamente 25 pastillas de estas en poco tiempo. Y según esto, ahí es cuando, en ese lapso de tiempo, es cuando según las investigaciones, según la declaración de Rosario, es cuando deja Asunta sola a casa y desaparece. Pero, dentro de todo esto, hay cámaras, hay cámaras, hay videos que dicen todo lo contrario. En el lapso en el que, según Rosario, dejó en casa a Asunta, estaban las dos. Hay un video que, los voy a dejar por aquí, que se ve claramente a Asunta llegando a un lugar y después de unos minutos se ve a Rosario. Rosario y los abogados se quieren tomar como que esos minutitos para decir que no estaban juntas. sin embargo, no son muchos, no son horas, son minutitos en los que pasa Asunta y pasa Rosario. Obviamente estaban juntas y pues, no hay más que decir. Obviamente, Asunta estuvo con su madre. Dentro de todo esto, de las investigaciones, de la autopsia, de las declaraciones, se presumo que fue tanto el malestar que tuvo Asunta por todas las pastillas que la administraron, que aprovecharon en ese momento para asfixiarla y Asunta no se pudo defender debido al malestar que tenía por todas las pastillas que la administraron. Aprovecharon asfixiándola. También cabe recalcar que Asunta como le gustaba escribir, le gustaba aprender, ella comenzó a escribir poemas un poco extraños, cosas que una niña no escribiría, una niña de su edad no escribiría, es algo muy raro, pero ella dentro de su escuela tenía a una confidente que era su maestra de inglés, quien por más que se la buscó, ella obviamente no estaba ya en el lugar donde anteriormente había estado y no estaba en la escuela, pero cuando periodistas quisieron hablar con ella para que por favor les contara qué es lo que Asunta les contó, obviamente ella no quiso, se hacía negar, decían que no estaba ahí en la casa de su madre, pero solamente ella sabe lo que le contó obviamente, al tiempo de que fueron también arrastrados Rosario y Alfonso se les puso en una especie de habitación conjunta pero separada, era una habitación que estaba dividida en dos en la que también tuvieron una pequeña conversación, conversación un poco extraña porque había partes en las que ellos decían Rosario le dijo te dio tiempo no te dio tiempo de hacer esto y son cosas que uno pone a pensar no te dio tiempo de hacer qué adicional a esto ellos también desesperados cada quien en su habitación hablaban y decían que quién podría odiarlos tanto como para querer hacerlos pasar por esto como culparles de el homicidio de Asunta eran cosas muy raras realmente en una de esas también Alfonso le dice calla que a lo mejor no se están escuchando son cosas que realmente fueron muy raras dentro de todo este proceso dentro de todo el caso de Asunta se dio un juicio muy largo muy largo con testimonios de las profesoras las farmacéuticas muchas cosas fue un juicio demasiado largo en el cual el veredicto fue dado en octubre del 2015 a Rosario y Alfonso les otorgan solo 18 años de cárcel y digo solo porque para mi es una es un veredicto injusto realmente para mi debería haber sido una cadena perpetua tal vez porque fueron matando Asunta poco a poco porque no es que ellos lo planearon de un día para otro ellos habían planeado todo esto con anterioridad con meses anteriores y para mi es muy poco 18 años de cárcel porque para mi es 18 años muy poco y pues bueno hasta aquí este caso espero que les guste que les agrade que lo compartan y que reflexionemos mucho de todo esto realmente es algo que conmociona es un caso que conmociona pues les invito a que me sigan en mis redes sociales que se suscriban al canal le den like lo compartan y pues nos estaremos viendo en otro video más les mando un beso y hasta luego les mando un beso les mando un beso les mando un beso les mando un beso